Amigos de Locos por el Claudio, este es un Volkswagen Caribe Aquí estamos tomando el espacio detrás del asiento tipo banca Y podemos ver los amplificadores con los que alimentan este sistema de sonido Aquí vemos que son de la marca Carbon Audio, este es un 801 PR Aquí vemos otro que es de 4 canales, también de la línea PR de Carbon Audio Y un subwoofer de la marca Tereo 12 pulgadas en su caja acústica ventilada En la parte de atrás, en lo que es la sombrerera la personalizaron para poner bocinas de 6 por 9 pulgadas Y unos tweeters tipo Open Show Aquí también vemos la barra estabilizadora que une las bases de los amortiguadores de la parte trasera Aquí está la unidad principal que es de la marca Alpine Vamos a bajarle un poquito al audio para que no nos vayan a meter por ahí reclamos de derechos de autor Ahí vemos el trabajo de las tapas de las puertas Con cajas acústicas para los medios, también Carbon Audio Y un par de asientos re caro En este Volkswagen Caribe Ahí se ve unos controles Se ve que es de la marca Recti Base No sé si sean de ecualizador o de epicentro Y aquí vemos en la zona del motor Que también le metieron una batería más grande Para poder alimentar el sistema de sonido Este Volkswagen Caribe está participando en categorías de Euro Está con sus rines de diseño deportivo Y este Caribe lo estamos grabando En el Car Show realizado en Tula en el estado de Hidalgo Que se llamó Immortal Legends Se llamó este Car Show Donde encontramos en exhibición este Volkswagen Caribe Que tiene buenos detalles Sobre todo en esta parte Donde acomodaron los amplificadores Carbon Audio Con ese Subwoofer Treo De 12 pulgadas En el Car Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!